Es una costumbre que el presidente Volodymyr Zelensky se dirija cada noche a los ucranianos, esto desde que comenzó la invasión a gran escala el 24 de febrero del 2022, y esta noche lo hizo nuevamente a través de sus redes sociales para hablar de un tema que realmente interesa a todo el país, y es la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos aquí en este país. Nadie olvida que en algún momento dijo que acabaría con esta guerra en 24 horas, también habló de un pacto antes incluso de llegar a tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, que será el próximo enero, así que hay muchísima incertidumbre, y Zelensky trataba de calmar a la población diciendo que había que leer con buena actitud ese mensaje de Trump, de lograr la paz a través de la fuerza, que esto era un buen mensaje tanto para los Estados Unidos como para Ucrania, como para... ¡Gracias!